O al resumen de una vez, vamos al resumen ahí de los guruses de Pio Deportes en pantalla con la cesteta inmediatamente los Hawks de Atlanta a ganar en el día de hoy, a ganar en el día de hoy aunque no son favoritos y a más, Jazz de Utah a ganar y a menos lo tenemos, Bravos de Atlanta a ganar y no es favorito y a más en el día de hoy. La cuarteta la tenemos ahí en pantalla, la cuarteta a ganar Hawks de Atlanta, Bravos de Atlanta a juego y Jazz de Utah a ganar y a más Bravos Hawks de Atlanta, eso es lo que tenemos. En la tripleta, Jazz de Utah a ganar, Bravos de Atlanta a juego y a más tenemos el conjunto de los Hawks de Atlanta, es decir que de los juegos de hoy, Atlanta le va a ganar a Filadelfia tanto en pelota o en baloncesto, bueno, eso es lo que parece. A menos Jazz de Utah y a más Bravos de Atlanta a ganar en el día de hoy, no van a cubrir los Cicero de Filadelfia. Señores, ha sido un placer enorme haber compartido con todos ustedes en el día de hoy, recordarle que mañana estaremos una vez más a las 4.30.